¡Aplausos! Gracias, Santa Anita, gracias, Señora Bonita, por seguirnos domingo a domingo aquí en este programa. El programa que une a toda la familia peruana, no solo en nuestro territorio nacional, sino en todo el mundo. Sigue la música aquí en domingo, se empieza con las mejores agrupaciones de nuestro país. Música variada, música en vivo. Y ahora vienen unas chicas espectaculares, una agrupación femenina. Sigue la cumbia en domingo en este fiesta y al aire en Radio Nacional. Aló, no dije el nombre, cuando yo diga adelante y me vaya, porque si no, no dije quién entraba, porfa. Ok, vamos, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, ¡más fuerte aplauso! Gracias, Santa Anita, que hoy ha recibido domingo en fiesta TV Perú y nos escucha al aire en Radio Nacional. Gracias, Señora Bonita, por su fiel compañía. Ya sabe que aquí tiene las mejores agrupaciones. Música variada, música en vivo. Y ahora tiene una gran agrupación femenina. Sigue la cumbia en domingo en fiesta. Me refiero a las chicas de Pasión y Cumbia. ¡Adelante, Pasión! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Dónde están las mujeres alcanza? ¡Vamos a ver! ¡No nos van a hacer bien, no nos van a hacer bien arriba! ¡No nos van a hacer bien arriba! ¡Uni uno se pierda! ¡Que creceré el equipo de ofreciones! ¡Y un día panamí! ¡Gracias! 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 ¡Fueran, acueran! 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 1. ¡Como que con! ¡Solo, suelo! ¡Lo vamos a pincelos en el futuro! ¡Tengo que ver! ¡Mira, cuando te le por, conmigo puedo vivir! ¡Esta año, por su familia, ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Quiero decirte, cuando te lo veo ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirme que me lo sé yo Para decirme que me lo veo ¡D Totten lleve! ¡D Totten lleve! Gracias.